quiero nomas filmar para que vean como como supuestamente la municipalidad da el ejemplo a los conductores quiero que vean este camión que está calado que es el famoso que te pone el cepo y el que te lleva el corralón fíjate la luz de arriba tiene dos luces arriba una sola y ahí en el costado derecho no anda ninguna y en el otro apenas anda el del medio y te puedo botar que ni la luz de giro no funciona una vergüenza una vergüenza realmente después ya nos dicen que estemos en regla y tengamos todo al día pero ellos se pasan pescando y quitándote plata todos los días